9.30 de la mañana, estamos ubicados sobre calle San Martín, en plena city bancaria de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Comienza el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, que ya tiene efectos en los bancos totalmente cerrados. Aquí vemos el cartel de la convocatoria que hace la asociación bancaria, el sindicato de la seccional Tucumán, en contra de la política económica, que debe cambiar, dice el cartel, que está teniendo un fuerte impacto, este lema, por lo menos esta consigna de la asociación bancaria, con un paro total y con efecto inmediato en los bancos tucumanos. Totalmente cerrado, sin atención al público, y este es el panorama que se ve en la city, totalmente desértico, propio de un día domingo. La city bancaria fue la zona donde más se sintió el paro general convocado por la CGT. Desde primeras horas de la mañana, fue el principal reflejo de una ciudad que se presentaba como en un día domingo. Los cajeros automáticos disponían de dinero, aunque con poca demanda de clientes. En la sede del Banco de la Nación, en San Martín y Maipú, los cajeros fueron recargados por personal de la propia entidad y estaban disponibles. Mientras tanto, la gente sorteaba las dificultades propias de un día de pago. No, no me ha cambiado nada, pero la manera de construir el país es trabajando. Así que yo, hay mucha gente trabajando, los negocios abiertos, me parece bien eso. Me parece que no es la manera esa de cambiar el rumbo. ¿Cómo ves hoy la situación del país? ¿Crees que da para un paro general? Y yo pienso que sí, pero era la última alternativa, pero no estoy de acuerdo. La lluvia también condicionó el movimiento cotidiano, aunque muchos no dejaban de opinar del paro y de sus consecuencias. Los paros tienen su razón en algún punto y su sin razón en otro punto. Hay que tratar de buscar puntos medios de la situación y tratar de ponerlo de acuerdo entre todos, que es lo que nos conviene a todos. 10 de la mañana estamos en el Mercado del Norte. Estamos realmente siguiendo minuto a minuto el efecto del paro general de la CGT. En este caso, en una de las zonas comerciales más importantes de nuestra ciudad, mercado que hoy presenta el siguiente panorama. Con los puestos abiertos, pero con poca gente circulando. Propio de un día domingo o un día sábado, con baja demanda de clientes. Este es el panorama que se vive ahora en el Mercado del Norte. En uno de los principales centros comerciales del centro se podía registrar el escaso movimiento del día. Los propios vendedores nos comentaron cómo vivían este día en particular. Se nota, se nota muy poco movimiento. Yo pienso que el tema de los colectivos es fundamental. Muy poco movimiento. A pesar de que está el día así, que nosotros vendemos bien, pero se nota el bajo. ¿Cómo organizaron su día de trabajo? ¿Vienen algunos en colectivo, en taxi? Sí, en taxi. Los chicos tienen moto, así que yo también me muevo un vehículo, así que no hubo drama por el traslazo. Hoy, como todos los días, arrancamos nosotros temprano. Bueno, hay que hacerle frente a la situación. Si bien ahí se ve poco movimiento, bueno, pero se espera que un poco más cercano al mediodía ahí empiece a haber un poco más de circulación de gente. ¿Pensás que el paro de transporte influye mucho en el movimiento? Exactamente, influye porque, bueno, es uno de los principales que hace circular la gente. En la peatonal se reflejaba el impacto de la medida de fuerza. Algunos comercios se abrieron y otros no. Los empleados se tuvieron que arreglar para llegar a sus puestos y no perder el día. Hasta ahora no pasa nada, está muy tranquilo. Los bares, todo sé que por lo menos nos quería pedir desayuno temprano y nada. Los bares abren tarde, después a las nueve, no hacen envío, así que paralizado completo. ¿Cómo hicieron para llegar? En mi caso personal, yo me manejo en moto. Me tuve que mojar un poco, pero sí, llego en moto y, bueno, algunos tuvieron que costear el viaje en taxi, algunos lo reconocen, otros no. Generalmente es por eso, porque el colectivo te paraliza todo y, bueno, tenés que buscar otras alternativas. También recorrimos algunas reparticiones públicas, especialmente las nacionales. En ANSES, la atención fue normal, aunque con poca afluencia de gente. En el Correo Argentino, la actividad se concentró en recibir encomiendas del mercado de compras por Internet, aunque sin habilitar las cajas. Mientras tanto, el servicio de recolección de residuos tuvo un servicio de emergencia en el centro de la ciudad, según informaron desde la municipalidad, y de esta manera, contrarrestar el paro del gremio de camioneros. En cuanto a los servicios de transporte, el paro del colectivo mostró paradas vacías y taxistas de parabienes. Los choferes preferían hablar de un día normal de demanda, donde la lluvia tuvo un toque especial. Y hoy estamos trabajando normal, normal, porque hay que estar. ¿Qué le dicen, qué le dice la gente sobre el paro? Y que es incontundente, que no es un paro antiguo, que eso es un paro ya de gente que está consciente de lo que es. ¿No es verdad? Ya antes sí había paro y decían, te van a romper esto, y no salías. Hoy no, hoy no, hoy no. La gente está concientizada para eso. Y en esta jornada de paro también se ha empleado el sindicato de camioneros, por lo tanto, varios servicios se ven afectados, como el de transporte de combustibles, transporte de caudales, de bebidas gaseosas, de lácteos, y la recolección de residuos. Pero en este caso, ante esta situación, como Jorge Lobo lo mencionaba al pasar, recién en la crónica anterior, el municipio de esta capital ha decidido implementar este servicio de emergencia de recolección de residuos. Ahí vemos cómo se está cumpliendo en la zona del microcentro, cómo este servicio de emergencia del municipio de esta capital ha decidido salir a trabajar en esta jornada para tratar de compensar, contrarrestar la falta de recolección que lleva a cabo la empresa 9 de julio, porque los trabajadores del sindicato de camioneros se han plegado también a esta medida dispuesta por la CGT, y uno de los convocantes, precisamente, es el sindicato de camioneros de Hugo y Pablo Moyano. La verdad que el personal de la municipalidad ha cumplido en totalidad con la presencia en su trabajo, y estamos trabajando con 9 camiones compactadores en el centro y en el macro, en las avenidas, y con camiones abiertos para poder levantar la basura de los negocios de acá del microcentro. ¿Van a levantar también basura que saquen los vecinos a las puertas de sus casas? Estamos tratando de hacer desde el micro, el macro, y vamos a tratar de hacer las avenidas y algunos barrios. La verdad que no vamos a poder cumplir porque no tenemos el apoyo de la empresa 9 de julio, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible durante el día, y mañana me parece que también pedimos a los vecinos que traten de sacar menos cantidad de basura, porque va a ser complicado, porque el paro dura todo el día hoy, o sea, no va a haber recolección a la noche.